¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? Esta vez traigo otra vez otra reacción del Tona porque pues me han estado gustando sus videos tienen más calidad que las del Negas pero ojo, el Negas también tiene videos bastante chidos bastante... bastante... bastante perros, ahora si como que quien dice bastante chidos y... ¿qué iba a decir? ¿qué iba a decir? ah sí, voy a reaccionar un video del Tona se llama Transporte Público, me estuvieron comentando que reaccionara a otros, creo que era de la escuela, pero hay varios hay varios y pues no sé, también por ahí me comentaron que reaccionara a otros, que no me acuerdo los nombres porque están bien raros y me encontré con este Transporte Público porque me recuerda a mis buenos momentos de cuando iba a la escuela y el transporte era lo más, no manches tengo muy buenas anécdotas con eso estaría chido contarlas, pero pues ahorita no se puede, lamentablemente no da no da para más, bueno se ve chido, dura 3 minutos este sí dura 3 minutos que en realidad son 2 con 30 así que vamos a reaccionar a él se ve bastante interesante más que nada por pues por la temática y... ¿qué más? el... ah sí, hablando del video de ayer eh... sí, bueno un video que subí acerca de eh... los mods, creo que eran los mods más raros de videojuegos ¿qué les pareció? ¿qué les pareció? ¿qué les pareció ese video? ese... sigo subiendo o Neil a mí me gustó mucho a mí me gustó mucho pero ya no largo más este rollo porque llevan 2 minutos así que vamos a la video reacción oh, soy un joven estudiante que se dirige a su querida escuela para estudiar y llegar a ser alguien en la vida porque si no estudias no es nadie nadie los padres aquí en México jajaja mira que hijo de la chica siempre, siempre no, eso es horrible jajaja a huevo, a huevo ay joven ay, yo ya voy tarde a ver, suben ahí les voy, oiga a ver, a ver jajaja como podemos observar lo que sucedió aquí fue un colapso gravitatorio que fue ocasionado por la gran cantidad de masa que se encontraba en ese espacio relativamente pequeño chale 5 minutos después no, por fin vale chorizo suba a ver me cobra un estudiante a ver la credencial os traigo el uniforme la credencial son las 7 de la mañana no manche ni que la mochila del pipi la fuera parte de mi outfit la credencial joven no adiós hasta la próxima ay, nunca faltan les vengo a quitarle un poco de su tiempo o sea, está bien que porque pues es la es la necesidad, ¿no? de repente pero a veces sí no supo gordos me quitó todo lo que yo tenía con el cañón en las memas no me dejaron ni para una mafa y me quedé aguevado y nomás son dos una monedita chale la vida es un riesgo carnal chale ¿qué pasó carnal? me da un olor raro un olor oloroso niño o no niños de secundaria son muy castradantes a veces algunos, ¿no? es la tapa más que nada ahí está ya se acabó chale no manches si no se parece a la realidad entonces bueno esto es lo más cercano a la realidad en lo que ocurre en los transportes digo es muy normal en general porque también o sea no podemos salir de que no es que en Japón hay este que hay hay transportes públicos acá que llegan super temprano no allá también se se pega en la gente anda ahí toda metida y está feo pero lo feo pero lo feo es andar en la puerta en la puerta arriesgando tu vida está así es el filo del mañana ¿no? se parece un chorro no manches a mí sí me ha tocado me ha tocado sobre todo lo del lo del pasajero el tipo que sube a pedir el mozda o el payasito que la neta sí tiran paro porque a veces uno se anda durmiendo y cuando se suben y no se meten con uno y no andan diciendo cosas de uno da mucha risa así se la rifan la neta ¿qué más me ha tocado? me ha tocado con el de el de que se tardan o sea pasa uno y va lleno pasa otro y va lleno y en la mañana está horrible es más bueno ahí para la banda ¿no? que va en la escuela bueno ahorita a lo mejor no por la cuarentena pero cuando entran a la escuela les recomiendo que la neta sí levántense temprano si quieren llegar temprano o no tener problemas con el camión es o temprano o nada porque si 10 minutos hacen la diferencia si te levantas 10 minutos antes y te vas y llegas 10 minutos antes de lo normal a la parada te tocan camiones con ganas todos vacíos todos chidos acá y con ganas ¿no? y luego ya se va llenando ¿no? y luego ya para bajarse es otro rollo pero si vas a la mera hora cuello cuello porque están atacados y luego no faltan estos que hay lugares hay lugares no bien horrible ¿qué más me ha tocado? y ya por ahí vi otra que me tocó a ver si la puedo watchar ahorita antes de antes de la del estudiante a mí o sea sí me ha tocado verlo pero yo nunca usé la del estudiante a pesar de que era estudiante y a veces te pedían dos los perros ¿te pedían la del estudiante? y creo que la credencia no ¿qué otra cosa te pedían? te pedían dos ah es que aquí aquí es la la tarjeta de estudiante y la de la combi que es no manches bueno combi transporte o o camión es pasado de caldo pero se parece mucho la realidad ay no no qué bonito qué bonito qué bonito la neta la neta pero bueno ya no largo más el video con mis anécdotas simples este ¿qué les iba a decir? ah sí bueno hasta aquí ese es el video del tona y pues supongo que mi video es cortito son videos cortitos pero es porque pues duran poquito los del tona pero están chidos algunos no todos pero bueno este a todos los que han estado comentando y siguiéndome un saludazo ¿qué onda? ¿cómo andan? mira bueno ya me dijo este un saludo a todos a todos ellos la neta muchas gracias por comentar por su apoyo por sus likes se los agradezco demasiado y a toda esa gente nueva suscríbanse a mi canal si les ha gustado el video si han llegado hasta aquí les gustó el video suscríbanse a mi canal para más contenido de este estilo denle like si les gustó el video comenten en la caja de comentarios síganme en mis redes sociales en Twitter que es JLRBZC pero nunca lo digo porque nunca publico nada ahí voy a ver qué publico a lo mejor dibujitos o cosas raras pero bueno muchas gracias por seguirme y síganme en mis redes ya lo dije y qué más qué más y pues ya un saludazo otra vez no me voy a cansar de enviar saludos porque pues en serio muchas gracias por el apoyo es algo muy importante para mí y pues yo digo que nos vamos viendo hasta la próxima porque ya duró mucho el video así que nos vemos chao chau chau